Bien, buenas tardes a todos. Hoy es 18 de abril del 2022, son las 6 y 39 minutos y vamos a hacer la presentación del grupo 3 del caso clínico con la patología del sistema nervioso. Entonces, listo muchachos, es su tiempo. Quien puede. Bueno, ¿sí me oyen? ¿Sí me ven? Sí, Sergio, muy bien, se oye muy bien. Voy a pegar mi video para que no se veamos. Listo, bueno, somos el grupo 3, estos son los ítems que vamos a tratar. Primero vamos a hacer un resumen de la historia clínica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, según la historia clínica que se nos presentó, el motivo de consulta, dale clic una vez, por favor. El motivo de consulta es que pierdo el conocimiento, me desmayo y mi memoria se va deteriorando cada vez más. Siguiente. Bueno, tenemos una femenina de 68 años, pensionada, ya con un grado de escolarización universitaria y soltera. Siguiente. La enfermedad actual, entonces, es una señora, sí, de 68 años, hipertensa, que consulta en compañía del nieto por un cuadro clínico de 4 años en convulsiones más desorientación en las tres esferas. Está desencadenada siempre por emociones fuertes o tristes y generalmente posterior al episodio presenta, pues que no, perdón, no reconoce a las personas, tiene pérdida de equilibrio y a causa de esto ha tenido múltiples caídas, la última al día de hoy. Luego de recibir una noticia sobre ese vivo, aparte presenta una cefalea de 8 sobre 10 bitemporal que no se dé ante analgésicos que se había automedicado en la casa. Siguiente. Bueno, en cuanto a, bueno, continúo con la enfermedad actual, entonces el familiar, que es su nieto, refiere que al presentar esta convulsión presenta una cianosis perivocal, adicional presenta hipersomnia, más o menos de 4 a 10 minutos, glosodinia por mordedura en el momento de la convulsión, náuseas y hemesis. También refiere disfagia, limitando la ingesta de agua, que tiene una muy mala adherencia al tratamiento por neurología, la cual está medicada por carbamazepina y acibalpróico. Y en el episodio convulsivo, la paciente, en ocasiones donde canta, tiene remembranza sobre su madre y a veces se comporta como una adolescente, que no es acorde a su edad coronológica. Siguiente. Bueno, en antecedentes personales tenemos una paciente con una hipertensión de hace 10 años, más una epilepsia mal adherente, como ya lo nombré. En quirúrgicos tenemos una cole lab, que no recuerda la fecha, y una esterectomía de hace más de 20 años. Alérgica al dicilofrenaco, toma acibalpróico, carbamazepina, losartanile, betiracetam. Y en las transfusionales presenta una transfusión sanguínea en un procedimiento quirúrgico, posiblemente pues alguno de los dos, pero no recuerdan cuál. Y sus hábitos, fumadora activa, en este momento, se toma aproximadamente una cajetilla de 20 cigarrillos diarios. En la revisión por sistemas, la paciente presenta en la cabeza alopecia. Siguiente, por favor. Porque es que no se ve. Dale clic una vecescita, por favor. Listo. Alopecia areata, escamación en cuero cabelludo, en los oídos presenta una hipoacusia derecha hace un año, rigidez también en el cuello, hace tres meses, cardiorespiratorio, una tos crónica hace más de cuatro años, y mareo desde hace cinco años. Siguiente, por favor. Está fallando un poquito el internet. ¿Le puedes dar siguiente? Sí, es que se quedan pegadas, lo estoy tratando, pero es que se demoran. Dale, no hay problema. Bueno, voy adelantándome pues un poquito. En la historia personal, como tal de la paciente, es una persona que vive sola, tiene periodos de ansiedad, se preocupa mucho por sus hijos, también sus nietos están cerca a ella, tuvo una dificultad emocional cuando sus hijos partieron del hogar, y pues a raíz de esto ha dejado bastante la medicación. Tiene miedo al rechazo, al abandono, también perdió una hija recién nacida, tiene una buena relación con su hermana, tiene estrés, problemas a veces con su familia, tiene una percepción de su enfermedad muy grave, pero no hace nada al respecto sobre esto, no es adherente, todos mantienen muy pendiente de ella, es estable, es un medio alto, y conserva una bonita amistad con todos los vecinos a su alrededor. Casi siempre ellos son los que están más pendientes de ella, y son los que avisan a la familia si tiene algún problema, o si ha tenido algún episodio convulsivo. Siguiente. En cuanto a sus hábitos, la paciente consume bastante cantidad de sal, 4 a 5 gramos al día, ya pues hablé del cigarrillo, y tiene una alimentación basada más que todo en carbohidratos y grasas saturadas. Pero pues algo bueno que tiene ella, es que toma agua, 5 vasos al día, y come fruta, y pues no tiene consumo de spa. Tiene un plan de Medimás, dice que su EPS es buena, vive con un hijo y un nieto, es católica, no va a misa, y pues estudió contadoría pública, pues que eso da una escolaridad universitaria. Siguiente. Sus signos vitales en el momento de la consulta fueron 120-70 de presión, 86 latidos por minuto, 36-5 de temperatura, 19 respiraciones por minuto, y 84 pulsaciones por minuto, sin ninguna alteración. En cuanto a la entorfometría, encontramos una paciente de 57 kilos, 1,60 de estatura, con un índice de masa corporal de 22.3, un perímetro abdominal de 78. Basados pues en la historia clínica, la paciente el único hallazgo que tiene puntual es la desorientación y confusión al momento de ingresar a la consulta, y se le realiza un, perdón, y al examen físico presenta un hematoma sublingual secundario pues a la mordedura, el abdomen es blando, depresible, presenta la cicatriz alrededor de 6 centímetros, en hipocondrio derecho por la colelap, y otro en hipogastrio, alrededor de 10 centímetros, posiblemente por la esterectomía. Tiene también un hematoma en el glúteo izquierdo, atribuble pues a la última caída que presentó. Bueno, continuando con el resumen de datos positivos, pues ya después de todo el contexto que nos dio el compañero, tenemos una mujer de 68 años, pensionada, que tiene un cuadro clínico de cuatro años de evolución, en este hay convulsiones generalizadas, hay pérdida de la orientación asociada a los episodios, desconocimiento de las personas alrededor, pérdida del equilibrio, caídas frecuentes, en cada episodio se cae la paciente, pues obviamente se acompaña con diferentes lesiones, como en este caso. En la mayoría de los casos se describe que se asocia con emociones negativas muy intensas o con malas noticias que recibe y este tipo de situaciones, y pues en este caso se aclara en el resumen de datos positivos que el nieto nos comenta que no deglute, a veces como que melodía algunos sonidos y pues como que se devuelve en el tiempo, así dice textualmente el nieto, que empieza a interactuar con el entorno como si se tratara de su propia adolescencia. En cuanto a la revisión por sistemas, datos positivos, rigidez cervical hace tres meses, tos crónica hace cuatro años y mareos desde hace cinco años. En cuanto a los antecedentes, se presenta la hipertensión arterial de larga data, la epilepsia, la cual es manejada por neurología pero no hay buena adherencia y esto se destaca mucho en la historia, y que actualmente es fumadora de una tarea de 20 cigarrillos. Y en cuanto al farmacológico, pues sabemos, ácido valproico, carbamazepina, losartán para la hipertensión arterial, levetilacetam, pero pues es poco adherente. Y en cuanto al examen físico, como datos positivos, solamente se resaltan los hematomas asociados a la convulsión, la mordedura que tiene a nivel del hematoma sublingual y el hematoma glúteo por la caída que presentó. Siguiente. Bueno, con respecto a los problemas identificados, pues cogimos como tres grandes que fueron dos síndromes y un síntoma. Entre esos, pues, entonces está el síndrome convulsivo, el síndrome confusional y la hipersomnia, que sería el síntoma. Consideramos esto debido a que, pues como que refleja la clínica de la paciente. Además de eso, pues cursa desde hace cuatro años con los episodios convulsivos, entonces de ahí, pues, tomamos como lo del síndrome convulsivo. El cuadro de larga data de confusión que tiene la paciente, eso también se asocia a los estados de obnubilación que son posteriores a los episodios convulsivos. Y, pues, en el momento de la consulta, pues, que asocian la caída también a este, entonces, pues, que es como importante tenerlo en cuenta. La hipersomnia, pensamos un poco como relacionarlo con el trastorno neurocognitivo mayor debido a que la paciente presenta, pues, como sintomatología de este tipo y la hipersomnia es un acompañante de este. Siguiente. Bueno, en cuanto a los posibles patologías que tenga la paciente, entonces, tenemos como... ¿Señor? Ya. Volumen. ¿Quieres prender la camarita para yo verlos? Todo el que vayas a poner me prende cámaras para irnos identificando. ¿Ya me puede ver? Eso. Ya, muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a los posibles patologías que tenga esta paciente, entonces, tenemos primero una crisis convulsiva. Sabemos que la paciente tiene un antecedente de epilepsia y está claro que tiene mala adherencia al tratamiento. Además de esto, tiene un antecedente de hipertensión arterial, pero, pues, que está controlada durante la consulta, pues, no tuvo alteración en su tensión arterial. Como diagnósticos diferenciales, tenemos una crisis de pánico, pues, esto relacionándolo con el trastorno de ansiedad, porque, pues, ha recibido noticias fuertes y, pues, tendríamos que investigar más ahí para poderlo descartar. Descartar un síncope, o sea, que las caídas y que todo el resultado de su clínica ahora no haya sido por pérdida de la conciencia y, pues, ahí tendríamos que indagar un poquito más. Y está el trastorno neurocognitivo mayor que lo mencionaba ahora la compañera, pues, en la historia clínica nos mencionaba que la paciente ha venido con cambios en el comportamiento, pues, esto de devolverse atrás y todo esto, entonces, tendríamos que que, pues, ahondar más en esto, hacer las escalas correspondientes y, pues, para poderlo diagnosticar. Un trastorno hidroelectrolítico también lo pensaríamos, pues, por la convulsión, la hipoglicemia que podría también generar alteraciones de la conciencia y, pues, el vértigo, pues, porque la paciente ha, pues, que ha estado con mareos, que se cae y todo esto, pues, sería relacionado a ahí. Siguiente, por favor. Bueno, buenas noches. Entonces, pasamos al punto número cuatro del proceso diagnóstico. Tenemos la aplicación de las leyes diagnósticas. ¿Qué otra patología cabría en un paciente de edad avanzada? En un paciente de edad avanzada que tiene cambios convulsivos y son cambios convulsivos a veces con manifestaciones complejas, como si fuera una convulsión del lóbulo temporal, porque esos trastornos del comportamiento, esos retrocesos en el pensamiento, en el momento de la convulsión, que pueden hacer pensar en otras cosas. O sea, ustedes pensaron, digamos, en una convulsión, como una epilepsia, una paciente que hace convulsión, pensaron en un trastorno neurocognitivo, me imagino que están pensando en una demencia, pero hay otras patologías que también deben sumar ahí. O sea, una paciente que hace a la edad de ella, que empieza a presentar convulsiones, que tiene trastornos de comportamiento, ¿qué otra patología podrían pensar? que hace cefalea, decían que tenía una cefalea 8 sobre 10. ¿Qué otra cosa podrían pensar en esa paciente? Doctor, de pronto, una masa. Claro, siempre, 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 sobre todo en un paciente que inicia convulsión, aunque ya llevan cuatro años, no pensaría que es muy raro una masa, pero siempre los trastornos degenerativos, los trastornos neoplásicos deben de estar en el radar de cualquier paciente que hace, digamos, súbitamente empieza a convulsionar, empieza a presentar cambios de comportamiento, empieza a presentar algunas manifestaciones de focalización, entonces, siempre hay que pensar en la neoplasia. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente? Pues la mayor de todas, el meningioma, ¿no es cierto? Pero además, por la edad y por todo, hay que pensar en otros tipos de tumores, los astrocitomas, y hay otra patología, digamos que ya lleva cuatro años, pero que no llevará cuatro años, no llevará tres meses, cuatro meses, cinco meses, en un paciente que de pronto empieza a hablar bobadas, que se queje de cefalea, que pueda convulsionar, ¿cuál otra? Además de masa, o además de neoplasia, ¿muchachos? ¿Cuál otra? No, pues también habría que descartar infecciones. Bueno, con una infección, por ejemplo, la infección es crónica del sistema nervioso, un paciente que tiene tos crónica de cuatro meses, una neurosífilis, también es muy raro, puede ser, nuestro medio neurosífilis es raro, pero también hay que pensarla. Y la otra, los hematomas, sobre todo, pues no estoy hablando de cuatro años, pero un paciente que lleva tres meses, cuatro meses, seis meses, con un hematoma subdural, acuérdese, el aforismo que dice viejito, empendejado, hematoma subdural crónico asegurado, y es ese paciente que de pronto en algún momento se cayó, se golpeó con la mesa de noche y empieza a presentar cambios de comportamiento, empieza a presentar cefalea, de un momento a otro empieza a convulsionar, hay que pensar en eso. Y definitivamente los trastornos hidroelectrolíticos, aunque estamos hablando de cuatro años, un trastorno hidroelectrolítico difícil, los síndromes de secreción inadecuada de hormona antiurética, los síndromes paraneoplásicos, las enfermedades vasculares, las demencias vasculares que son también tan frecuentes, un paciente añoso, fumador, hipertenso, o la encefalopatía hipertensiva, que estamos hablando que el paciente ya lleva cuatro años convulsionando, no estaría, pero hay que pensarlo, en la agudización del cuadro, la paciente puede presentar cualquiera de esas cosas y puede agravar el cuadro que la paciente ya tiene de vieja data. ¿Listo? Ahora sí, continuemos, Juan David. Listo doctor, entonces les decía que teniendo en cuenta la ley de lo más frecuente, pues tenemos la epilepsia, digamos que es como una de las patologías más frecuentes a nivel del sistema nervioso central. Y teniendo en cuenta la ley de Agatha Christie, pues entonces tenemos como escena del crimen, pues el sistema nervioso central, como posible arma homicida, entonces como una alteración en la sinapsis neuronal y posibles cómplices o factores de riesgo pues entonces tenemos pues como los episodios de estrés emocional por los cuales se está cursando la paciente constantemente y el hecho de que la paciente no es adherente al tratamiento farmacológico para su patología de base. En este caso, pues el consumo de carbamazepina y ácido alprodico y pues también posiblemente el consumo de tabaco puede ser un factor de riesgo. David, ley de prioridad, ¿de vuelvas? Devuélvela, por favor. Miren la ley de la prioridad, la ley de la prioridad se expone en ahí, en este caso es prioritario descartar una infección, un trauma, un hematoma subdural, una patología, una tipo reoplasia, ¿cierto? eso es la ley de la prioridad y ley de la parsimonia, veo, ¿por qué no la explica Juan David? Pues doctor, ahí en la ley de la prioridad, pues lo que ya estábamos diciendo, ahí básicamente debemos descartar todas las patologías que pueden generar un síndrome convulsivo y pues ya está de más pues mencionarlas porque pues ya todas las desgraciamos, ¿cierto? Acuérdense, acuérdense que la ley de la parsimonia es que cuando en un mismo paciente presenta manifestaciones aparentemente de varios sistemas, varios signos y síntomas, lo más posible es pensar en que haya una sola patología, pues en este caso uno podría hablar de una epilepsia del lóbulo temporal o de la región prototemporal, pero, pero, pero hay que entenderla así, o sea, lo que pasa es que aquí hay casi todas las manifestaciones son del sistema nervioso, no hay manifestaciones tanto sistémicas, pues la ley de la parsimonia recuerde que hace alusión a eso, a que sea una sola patología la que explique todo, ¿listo? Bueno, continuemos. ¿Quién sigue? Bueno, para, qué pena, no puedo prender la cámara, es que estoy acá con los datos porque estoy sin luz. Pues para una correlación clínica-paraclínica, entonces vamos a tener en cuenta en este paciente un hemograma, un electroencefalograma, una tomografía compotrizada del cerebro y una resonación mágica del cerebro en contraste. ¿Qué otros exámenes faltarían ahí? ¿El hemograma está bien? Siempre hay que pensar en que ese paciente no se puede hacer anémica o algo, pero ¿qué otro examen faltaría? No sé, electrocardiograma de pronto. Un electrocardiograma es mandatorio, un paciente que de pronto esté haciendo una fibrilación atrial, con haciendo una tromboembolística sistémica, o faltarían los electrolitos, hay que medir el sodio, el potasio, hay que también, faltaría por ejemplo el examen de, el examen de bunicletinina, hay que ver la función renal, es decir, esta paciente que vela metabólicamente, sistémicamente, para descartar que no esté haciendo patología sistémica y que esté ocasionando manifestaciones neurológicas, tanto las convulsiones como las manifestaciones neurocognitivas que la está presentando la paciente. El examen mandatorio sigue siendo el electrocardiograma y el examen o una tomografía o una resonancia magnética nuclear con contraste, ¿no? ¿Listo? Dale. Sí, de acuerdo. Bueno, en el hemograma entonces hay unos valores normales de leucoritos que es entre 4.500 a 11.000 por microlitro. En un paciente como esta que presentamos se espera encontrar pues una leucocitosis a nivel del cerebro y va a haber una activación de las moléculas de adhesión en los vasos sanguíno cerebrales. Eso es lo que vamos a esperar encontrar un hemograma de esa paciente. Acuérdate que la leucocitosis no es en el cerebro, la leucocitosis es en la sangre. Entonces, lo primero uno tiene que, primero hay que ver el hemoglobina del hematocrito. Si tiene una anemia, no tiene una anemia, ¿qué tipo de anemia es? Segundo, ver los niveles de leucocitos. Pues digamos que la mayoría de las veces si no hay infección no hay nada, eso está normal. Entonces, pero si hay infección puede haber una leucocitosis dependiendo del tipo de infección. Si es una infección crónica, una tuberculosis, realmente es por linfocito, linfocitosis. O si es una infección bacteriana que pues no es el caso, habría una neutrofilia. Y lo otro, pues mirar obviamente las plaquetas y eso. Listo, sigamos. Sí, señor. En el electroencefalograma, entonces, pues normal, se va a presentar una actividad eléctrica de cerebro sin ningún tipo de alteración, pero en un paciente epiléptico vamos a esperar encontrar pues alteraciones brústicas paroxísticas de la actividad eléctrica del cerebro que van a ser típicas de la epilepsia como unas anomalías epileptiformes. Eso es lo que se espera encontrar pues en esta paciente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Entonces el TAC desafortunadamente no tenemos los resultados pero fueron normales y la tomografía no mostró masa ni la resonancia magnética pero son exámenes que se tienen que tomar en todo tipo paciente. La siguiente. Bueno, Doc, es que no me parece que haya cambiado la diapositiva pero bueno, yo continúo. Entonces, continuando con la correlación clínica para clínica, en la tomografía computarizada del cerebro normal no se espera encontrar ningún tipo de lesión a nivel del cerebro. En personas enfermas con epilepsia crónica y lesiones detectadas mediante resonancia magnética pues que sea necesario determinar si existe una calcificación, un sangrado agudo o una participación ósea. Y en pacientes portadores de marcapasos, dispositivos de estimulación eléctrica cerebral, aparatos de ventilación y catéteres con material ferromagnético. Y en la resonancia magnética de cerebro en contraste está identificando anomalías en regiones cerebrales importantes desde el punto de vista cognitivo y pues es de gran utilidad y pues está indicada en los casos en los que es necesario realizar una cirugía de la epilepsia. Vale, lástima que no hayan hecho la clasificación del síndrome convulsivo, ¿no, muchachos? La próxima había que hacer la clasificación porque hay varias clasificaciones cómo clasifican la convulsión, si es una convulsión generalizada, si es una convulsión focalizada, qué tipo de epilepsia, si es una epilepsia compleja, si no es compleja, bueno, dependiendo de la clasificación que uso y que conozco. Expliquemos los procesos fisiológicos implicados, por favor. Bueno, listo. Entonces, respecto a este, se han planteado diferentes hipótesis para explicar la génesis de las crisis epilépticas. Esto, pues, se da por el resultado de descargas excesivas y desordenadas de las neuronas cerebrales. Entonces, pues, se han descrito como varias hipótesis. Entonces, están las alteraciones neuronales. Estos, bueno, se generan porque las descargas epilépticas tienen la particularidad de producir potenciales de acción de mayor voltaje que las demás neuronas. Entonces, hay estímulos que pueden determinar, bueno, pueden generar potenciales de acción gigantes que, pues, esto se va a ver, pues, en su expresión clínica como la epilepsia. Entonces, como sabemos, tenemos un umbral, el umbral de la neurona y, pues, cuando llega un estímulo, pues, esta se va pues, se va a generar el potencial de acción. Se habla de esto, de que las neuronas tienen un umbral muy bajito, entonces, pues, cualquier estímulo las va a sobreexcitar, por decirlo de alguna manera, generando, pues, la crisis epiléptica. Por eso es que parte de la estrategia farmacológica de estas es administrar fármacos que incrementan el umbral de las neuronas, lo que quiere decir que cualquier estímulo, pues, no las va, ¿hola? No las va a despolarizar. Bueno, y tenemos alteraciones de los neurotransmisores, como sabemos, tenemos neurotransmisores inhibidores excitadores, el inhibidor por excelencia es el GABA y los excitatorios, pues, es el ácido glutámico y el aspartato. Entonces, en esto se ha planteado que la epilepsia es que puede haber un desequilibrio entre estos neurotransmisores, tanto los inhibidores como los excitadores, porque puede haber un déficit de GABA o un exceso de los excitatorios. Entonces, pues, ya el tratamiento farmacológico de estos va dirigido a incrementar ya sea los niveles de GABA o a bloquear la acción de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, Siguiente. Dale. Listo. Entonces, en sí, el principal, pues, neurotransmisor, como dijo mi compañera, es el glutamato que se va a unir como al receptor posináptico que es el N-metil de aspartato y, pues, esto lo que va a hacer es que va a generar la apertura de los canales de calcio y de sodio a nivel de la neurona posináptica y, pues, va a propiciar que siga el impulso nervioso y se genere el potencial de acción. Lo que pasa es que en algunos pacientes parece como que la activación de estos receptores fuera más rápida y, pues, durará más tiempo. Y, pues, a su vez, tenemos el neurotransmisor inhibidor en el cerebro que es el GABA que este se une a su receptor posináptico que es el GABA alfa que inhibe la señal eléctrica y esto va a abrir los canales dejando que entre el cloruro e inhibiendo, pues, la señal eléctrica. Algunos pacientes, pues, epilépticos tienen afectaciones genéticas que hacen que este, pues, receptor del GABA sea anómalo y, pues, no son capaces de inhibir la señal y pueden tener una afectación de canales iónicos ya sea, pues, por lesiones cerebrales o por tumores, infecciones o lesiones adversas. Entonces, puede haber, puede haber que haya un grupo de neuronas que empiezan como con descargas eléctricas repetidas y de forma simultánea generando, pues, una descolarización paroxística. Bueno, y entonces, ya para finalizar, pues, tenemos las siguientes conclusiones diagnósticas. Como diagnóstico sindromático, pues, tenemos el síndrome convulsivo y el síndrome convulsional, convulsional agudo. Como diagnóstico etiológico, pues, tenemos el hecho de que la paciente es mal adherente al tratamiento y, pues, asociado también al estrés emocional. Diagnóstico topográfico, pues, sistema nervioso central y el diagnóstico específico, tenemos la crisis convulsiva. ¿Cuál sería, bueno, en las clasificaciones del síndrome convulsivo, ¿cuál sería, qué tipo de convulsiones? Ahora, el etiológico, yo no creo que sea una mala adherencia al tratamiento. Eso sería el más, bueno, digamos que la etiología o mal control, una mala adherencia, una subdosificación, pero el etiológico finalmente en una paciente añosa, yo pensaría, lo pensaría más por el lado del fenómeno degenerativo, del fenómeno incluso neurovascular, ¿cierto? Pero en el diagnóstico específico, ¿qué tipo de convulsión? ¿Cómo la clasificaría? Doc, no sería de pronto un estado epiléptico refractario. Pero es que hay que ponerle un apellido a eso. Por eso les decía yo, hay crisis convulsivas tipo ausencia, hay crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, hay crisis convulsivas tónicas o astáticas, hay crisis convulsivas complejas, hay crisis convulsivas parciales, hay crisis del lóbulo temporal, o sea, mire qué es ahí. ¿Sí? Yo creo que, pues, igual, digamos que no hay una descripción muy clara de cómo estaba el tono muscular en el momento, pues, porque obviamente no fue presenciada por personal médico, pero podría ser como entre tónicas y atónicas, porque ambas podrían generar el colapso del paciente. y no hay como una descripción clara de los movimientos generalizados para que sea clónica. La mayoría de las convulsiones terminan en pérdida del conocimiento, la mayoría, ¿sí? La mayoría, pero, sí, sí, aquí definitivamente para poder clasificarla hay que verla, pero lo que describían en una paciente que presentaba convulsión, seguramente tónico-clónica, era general, digamos que iniciaba como con focalizar y después se hacía general, con pérdida del conocimiento, o sea, hablaba de síncope, eso más que un síncope es una pérdida del conocimiento con estado convulsional posterior a la recuperación. Entonces, sería más una crisis convulsiva, tónico-clónica, generalizada, ¿sí? Y seguramente lo que yo le digo, o sea, la etiología es de tipo neurovascular, es una patología degenerativa y seguramente por aterosclerótica, ¿no? Es una hipertensia añosa, fumadora, pues seguramente eso contribuye también a que haya un trastorno en la excitoconducción que termina por darla fisiopatológicamente el estado excitatorio con la convulsión respectiva. Pero más o menos es eso. Listo, muchachos, esa era. Dentro de ocho días yo presento el caso, ¿cierto? Me toca a mí. Entonces, le voy a traer un casito clínico, yo creo que va a ser limpo hematopoyético. Hacemos todo el proceso y luego volvemos a repetir grupo uno, grupo dos, grupo tres. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? O vamos cerrando. Profe, pues para añadir, pues si quiere, yo podría decir la clasificación de las epilepsias, pero no estoy segura si son esas, que son las crisis generalizadas, las crisis focales, que por ejemplo, el tipo de crisis tónico-clónicas generalizadas son con síncope convulsivo, crisis psicógenas, hipercalemia, ah no, hiperflexia, que es hereditaria. Hay un tipo de crisis que es con ausencias, que son ensoñaciones, crisis psicógenas, las clónicas que son síndrome de sacudimiento rítmico, mioclónicas que son síncope con mioclonías, mioclonías hipnagógicas, encefalopatías, las tónicas son disinesias, paroxísticas, síndrome de Sandífer, hiperflexia, espasmos de sollozo, las atónicas son síncope, espasmos del sollozo, cataplegia y espasmos epilépticos que son mioclono benigno del sueño, estremecimientos, cólico del lactante y ya las crisis focales que son temporales, frontales, occipitales y parietales que en las temporales dan ataque isquémico transitorio, afásicos, síndromes confusionales, sonambulismo, crisis psicógenas, ataques de pánico, narcolepsia con automatismo, migrañas, alucinaciones auditivas, amnesia global transitoria, en las frontales están las crisis psicógenas, parasomnias, disinencias, disinencias paroxísticas, ataques de pánico, síncope, las occipitales, migraña con aura, síndrome de Charles Bonnet, alucinosis peduncular. Ah, miren, 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 que es más complejo de lo que uno piensa, o sea, por eso hay que mirar, piensen siempre en la clasificación, la clasificación y, ojo, revisen que la clasificación sea lo más actualizada posible, o sea, revisar la clasificación de las crisis epilépticas o la crisis convulsiva, digamos que epilepsia es un nombre genérico que generalmente se le da a ese paciente con síndrome convulsivo tónico-clónico generalizado, primario, seguramente con un gran componente genético que arranca desde una determinada edad, casi siempre en la adolescencia y dura toda la vida, pero miren lo complejo que es esto, o sea, miren toda la clasificación que hay. Listo, muchachos, gracias Marcela, muchas gracias a todos, entonces listo, cerramos acá entonces, ¿vale? Nos vemos dentro de ocho días, seis y quince, seis y media. Gracias doctor, feliz noche. Gracias a ustedes. Hasta luego doctor. Gracias. Gracias. Gracias.